Yo sé la que viste resignar, este elixir de mi vino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carmosa, garganta fuerte y fogosa Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto Con el francés Michel Roland, tal vez el enólogo más famoso del mundo Y sin duda uno de los artífices del posicionamiento de nuestro Malvex en el concierto internacional Mantuvimos una extensa charla en su bodega ubicada en el Club de los Siete en Valle de Uco Por lo que ameritaba esta segunda entrega de esa entrevista Hacer una diferenciación entre Francia y más que todo Bordeaux Si puede ser la zona de Bordeaux o de Pomerol Y Argentina, yo diría que en forma simple, media broma Hay cien años de diferencia Entonces yo creo que Argentina tiene la posibilidad de hacer vino de muy alta gama Mucho mejor que los, puede ser que los vinos que hacemos hoy Pero hay que seguir trabajando Hay que seguir sobre la densidad de plantación Hay que seguir sobre los portenchertos Hay que seguir sobre la producción mismo Y puede ser llegar Hemos llegado ya a un nivel que no es comparable a lo que teníamos antes Entonces la diferencia es Sabes que yo crecí con mi abuelo Mi abuelo, una pregunta que nunca había que hacer Es decir, ¿por qué plantamos Merlot? Para él no se podía plantar otra cosa Aquí en Argentina tenemos Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Syrah, Pinot Noir En el mismo lugar Seguro que eso va a cambiar con el tiempo Porque hay zonas mejores para una variedad que otra El Sauvignon Blanc, por ejemplo, que es a la más alta posición Porque viene con un poquito más de frío Y puede ser que 500 metros arriba sería todavía mejor Y entonces todo eso hay que aprender Pero aprender necesita tiempo Y va a salir con el tiempo Hay un poco de realidad en esto Que la gente está siguiendo siempre Alguien un poco conocido Alguien un poco con éxito Que tiene un poco de éxito Pero Argentina no necesitaba a Michel Roland Pero ayude un poco en esto A desarrollar la imagen de Argentina Por dos razones La primera Primero he venido a Argentina Gracias a Arnaldo Echar Que me invitó a pasar a Argentina Y ver qué estaban haciendo Primera cosa La segunda cosa Me pareció obvio que el Malbec Era la variedad de este país Mismo si los vinos no me gustaron tanto al principio Había un potencial Y entonces desde eso Yo pensé que el Malbec Era una variedad que había que desarrollar Porque no había otro país Que estaba desarrollando el Malbec Entonces era la variedad emblemática del país Bueno y después de eso Hemos plantado varias cosas Porque aquí no tenemos solamente Malbec Tenemos más o menos 50-55% de Malbec Pero tenemos Merlot Tenemos Cabernet Sauvignon Tenemos Cabernet Franc Tenemos Sierra Tenemos un poco de todo Y yo creo que eso Es el futuro de Argentina No puede ser no ser 100% Malbec Pero el Malbec es argentino La Argentina tiene la suerte De poder hacer vinos de buen nivel Con todas las variedades Porque hay de Tempranillo a Tanat San Giovese Y toda la francesa Hay de todo en Argentina Puede ser que no vamos a llegar En todo caso Al mejor nivel de vino Pero vamos a aprender Dónde hay que Cómo hay que posicionar Dónde hay que posicionar Para hacer una variedad Mejor que otra En un lugar particular Y eso Eso necesita mucho tiempo Pero El tema que Cada variedad puede tener Su éxito En esta zona Es decir Que es una buena zona Porque no existen No existen muchos lugares Bueno Sabemos en Bordeaux Dónde está el Merlot Dónde está el Cabernet Sauvignon Dónde está el Cabernet Franc Pero Bueno Hay lugares Podríamos plantar Chardonnay en Pomerol Vamos a hacer Un lindo Chardonnay Porque son tierra Mejor viene el Merlot Pero puede venir Para un Chardonnay Igual La historia del Valdeflores Es una buena historia Porque Bueno Yo tenía un poco De experiencia Con la uva Pasé Dos o tres años No me acuerdo bien Haciendo el vino Por una bodega Donde estaba asesor Y un año Cuando recorriamos Todos los viñedos Antes de la cosecha No pasamos Por este lugar Que no se llamaba Valdeflores En esta época Y entonces Yo he dicho ¿Por qué no vamos A esta pequeña propiedad Donde fuimos El año pasado Y el año anterior Y no Él quiere vender No quiere vender la uva Quiere guardar la uva Y entonces Bastante No hemos podido Comprar la uva Y yo he dicho Vamos a ver Si quiere vender Vamos a ver El hombre Fuimos Fuimos a ver El hombre Y bueno Hablamos De todo De la familia Porque quería vender Porque el hijo No estaba interesado Bueno Todo eso Y al final Yo he dicho ¿Cuánto quiere? Me ha dicho Un precio Y compré De manera muy simple Porque en esta época Era 2000 Noviembre 2000 Creo Y noviembre 2000 Estaba un poco antes Todo problemas de crisis En Argentina Y entonces Los precios Para nosotros No estaban En este momento Totalmente De 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 Débiles No Fuerte O alto Como puede ser Hoy Pero bueno Era una buena época Para comprar Y comprar la propiedad El tema Es que Este lugar Tenía Viñero viejo Porque eso Es un criterio Para hacer buen vino Y una buena Una buena densidad De plantación No teníamos Que producir Demasiado uva Por planta Y entonces Hemos llegado A hacer un vino Creo que Que hoy Podemos decir Es un ícono De Argentina Y de la zona De Valle de Uco Dijo George Brassens El mejor vino No es necesariamente El más caro Sino El que se comparte Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos